Hola, bienvenidos a System Life Contenidos. Hoy hablaremos de cómo realizar RCP en tiempos de COVID-19. Ante un paro cardiorrespiratorio, las tencas de RCP aumentan la supervivencia. Para los que todavía no conocen las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, la Sociedad Americana del Corazón realizó un video para toda la comunidad. El COVID-19 es altamente transmisible, especialmente durante la reanimación, y conlleva una alta morbilidad y mortalidad. El desafío entonces es garantizar que los pacientes, enfermos o no, que experimenten un paro cardiorrespiratorio, tengan la mayor posibilidad de sobrevivir, pero siempre garantizando la seguridad del rescatista. La mayoría de los paros cardíacos ocurren fuera del ámbito hospitalario y el 70% dentro del hogar en donde el rescatista ya es un contacto estrecho con la víctima. Si usted identifica un paro cardiorrespiratorio y está dispuesto y capacitado a realizar RCP, actúe de la siguiente forma. Limite la cantidad de personas en el lugar. Llame o indique llamar al servicio de emergencias. Colóquese guantes, cubrebocas y además tape la boca y nariz de la víctima, ya que el riesgo de contagio por aerolización en la maniobra es alta y los equipos de protección personal son una prioridad para el primer respondiente que brinda la asistencia. Pueden encontrar información con referencia a colocación y quitado de guantes, como así también diferencias entre cubrebocas y barbijos en otros videos de este canal. Debido a que no se espera que la desfibrilación sea un procedimiento altamente aerolizante, los rescatistas Legos pueden utilizar un desfibrilador externo automático si está disponible y están capacitados para evaluar y tratar a pacientes con un paro cardíaco extrahospitalario. Los trabajadores de la salud son la profesión con mayor riesgo a contraer COVID-19 por la alta exposición y por la escasez de los equipos de protección personal. Las maniobras de RCP, ya sean las compresiones toráxicas, como asegurar una vía aérea permeable, son maniobras que generan gran cantidad de aerosoles en el ambiente. Para ello debemos tener sumo cuidado. Cuando los operadores del servicio de emergencia recepcionan una llamada telefónica, deben brindar información acerca de la posible identificación de un paro cardiorrespiratorio. Para esto vamos a brindarle una serie de pautas. Primero, observación del estado de conciencia y si respira. Segundo, preguntar acerca de los síntomas de la víctima relacionados a COVID. Tercero, explicar el riesgo de exposición al contagio con las maniobras de RCP. Cuarto, explicarle que comenzará con las compresiones en el centro de pecho y como mínimo debe utilizar cubrebocas o barbijos y la víctima un paño o cubrebocas sobre la boca nariz. Quinto, simultáneamente se desplazará el móvil con toda la información de la situación y el personal arribará con todo el equipo de protección adecuada y solo bajará el lugar con el material necesario para la asistencia de la RCP. Si se contara con dispositivos mecánicos externos, utilizarlos. Cuando en la asistencia extrahospitalaria participa un médico, se deberá concurrir a la escena con el equipo de protección personal correspondiente. Primero, se comienza con las compresiones torácicas de alta calidad hasta obtener un DEA. Si hay ritmo desfibrilable, se emite un choque y se continúa con las compresiones torácicas al menos por dos minutos. La vía aérea debe estar a cargo de personal entrenado y si se utiliza bolsa máscara reservorio, va a tener que ejecutarla dos operadores para evitar la aerolización de las partículas víricas en el ambiente. Si no, lo ideal es la intubación orotraqueal o los dispositivos supraglóticos. Lo que debemos tener en cuenta es que todos estos dispositivos de vía aérea deben estar conectados al filtro EPA para evitar la aerolización. Otra cosa importante es la conjunción entre el equipo tratante en el ámbito extrahospitalario y el sitio admisor de la víctima. Deben estar al tanto de la situación para hacer una entrega de la víctima en forma ordenada. Y en la ambulancia no pueden ser transportados familiares de la víctima. Cuando se recibe un paciente en PCR se considera COVID, excepto información contraria. Se lo traslada a zona de aislamiento o presión negativa. Una vez diagnosticado y si se confirma el ritmo, se pueden aplicar tres choques sin realizar compresiones torácicas. Luego se asegura vía aérea. Lo ideal es la intubación orotraqueal. Y luego se siguen con las compresiones torácicas por al menos unos dos minutos. Se trata de conectar al paciente a un monitor de dióxido y diagnosticar y tratar las causas que lo llevaron al paro cardíaco. Durante la hospitalización de los pacientes con enfermedad COVID grave es necesaria la monitorización en forma constante. Ya que suelen hacer evoluciones tórpidas. Nos encontramos con dos situaciones de pacientes. Los intubados y los no intubados. A su vez pueden estar en posición prona, intubados o no intubados. Lo ideal es, ante una situación de PCR en un paciente en posición prona que no está intubado, darlo vuelta a posición supina e iniciar maniobras de RCP. Y en caso de ser posible, desfibrilar. En caso que el paciente esté en posición prona, con intubación y conectado a los monitores, lo ideal es mantener en esa posición a la víctima, poner los parches de desfibrilación, uno en la región anterior y otro posterior, e iniciar maniobras de RCP a nivel de la dorsal séptima a décima. Eso sería el punto donde ponemos el talón de la mano hábil e iniciamos las compresiones torácicas. Aún no está del todo claro que los recién nacidos estén infectados, pero sí las madres son una fuente de aerolización en el equipo neonatal. Es poco probable que la asistencia neonatal rutinaria y los pasos iniciales en la reanimación generen aerosoles. Lo que sí debemos tener en claro es que la succión de las vías aéreas no debe hacerse en forma rutinaria, si el líquido anmiótico es transparente o está teñido de meconio, porque sí la succión de las vías aéreas generan aerosoles. Otra cosa importante es en el momento de suministrar medicación, es importante hacerlo a través de la vía venosa umbilical y si contamos con incubadoras cerradas, utilizarlas. Cada médico evaluará el inicio o suspensión de las maniobras de reanimación de acuerdo a la voluntad o patologías preexistentes de la víctima. En la descripción del video les dejamos un link con las recomendaciones completas de la AHA. Si la información fue de tu interés, suscríbete al canal. Si tienes dudas o preguntas, déjala en los comentarios. Aprende, actúa y viví más. Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!